La leyenda de Lady Godiva es uno de los mitos más conocidos de la Edad Media inglesa. Cuentan que una noble de Coventry tuvo que pasear desnuda por su ciudad como precio para que su marido, señor de la ciudad, bajase los impuestos a los ciudadanos. Esta leyenda del siglo XI se hizo popular gracias a la tradición oral hasta ser conocida en nuestros días. Y gracias al grupo de metal Heaven Shall Burn, que dedicó uno de sus singles a Godiva, podemos adentrarnos en esta historia, que además dio origen al término mirón en inglés. Eso es que entendemos como los voyeurs, los voyeurs. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que aprendemos historia gracias a canciones. En esta ocasión vamos a aprender un mito, una leyenda medieval que sabéis que también forman parte de la historia y gracias a ellos podemos entender también parte de la mentalidad en un momento determinado del tiempo. Es otra manera de entender la historia y a veces incluso es más interesante que la propia historia. Pero bueno, ¿qué es este mito de Lady Godiva? ¿En realidad pasó? ¿Existió? ¿No? ¿Es una leyenda? ¿Qué tiene de verdad? ¿Y por qué una condesa tendría que pasear desnuda por su ciudad? Se supone que para bajar los impuestos, pero ¿qué correlación hay entre bajar los impuestos y pasear desnudo? ¿Qué tiene que ver esto con los mirones? Bueno, pues todo esto lo podemos aprender gracias al grupo alemán Heaven Shall Burn. ¡Vamos allá! Heaven Shall Burn es posiblemente uno de los grupos más bestias que vamos a traer al canal. Pero es que esta historia merece la pena. Además, cuentan con un enfoque muy interesante. Este grupo alemán, que hace eso que conocemos como Death Metal Melódico, se caracteriza por esas voces guturales, esas guitarras poderosas afiladas y con melodías que nos recuerdan al metal melódico sueco y sobre todo también son conocidos por sus letras combativas. Tienen muchas letras contra la represión, la lucha antifascista y el maltrato animal. De hecho, todos ellos son veganos. Y este enfoque de la lucha rabiosa contra la opresión también lo plasman en esta canción, en la que una noble inglesa tuvo que luchar a su manera para ayudar al pueblo. De hecho, aunque el disco en el que está esta canción se llama Beto o Vito, la portada está dedicada a Lady Godiva, que es básicamente un cuadro del pintor romántico John Collier. Que si os gusta la pintura sobre las leyendas medievales artúricas y esa recuperación de los mitos locales tan típicas del romanticismo, este va a ser vuestro pintor favorito, junto con John William Waterhouse. En este disco, continuando con las leyendas medievales, hay una versión de Valhalla de Blind Guardian, hablando de ese cielo vikingo y en la propia versión canta el propio cantante de Blind Guardian también. En fin, una canción muy bestia, con voces muy muy bestias, pero con un gran mensaje. Así que venga, vamos allá, vamos a ver de qué va esta leyenda. La leyenda en sí de esta Lady Godiva es muy sencilla y la vamos a ver muy rápido. Lady Godiva era la esposa del señor de Coventry, Leofric de Mercia, en Inglaterra. Ya sea por mal gestor o por ambición desmedida, el conde subía sin parar los impuestos y el pueblo sufría. Así que ella le pidió que rebajara sus impuestos. El conde no quería hacerlo, así que puso una condición imposible para bajarlo. Le dijo a su mujer, a Lady Godiva, que si quería que bajase los impuestos, debería recorrer las calles de Coventry a caballo sin más vestidura que sus propios largos cabellos. Y sí, a ver, este tío era un imbécil, claramente, y probablemente un mal gestor, pero bueno, es que ella pues era la edad media, no se habría casado con él por gusto. Pero bueno, ella dijo, bueno, pues si es lo que tengo que hacer para que mi pueblo no sufra, pues lo haré. Fijó un día y avisó a la gente diciendo, oye, mirad, pues que sepáis que voy a hacer esto por vosotros, que sepáis que para que bajen los impuestos yo salgo desnuda si hace falta. El día llegó y ella cumplió con lo prometido, dispuesta a ser humillada para ayudar a su pueblo. El pueblo, en agradecimiento, se encerró en sus casas y cerraron todas las ventanas, por lo que al final ella no sufrió vergüenza alguna de ser observada desnuda porque paseó por un pueblo en el que no había nadie y todas las ventanas estaban cerradas. Fue su agradecimiento a Lady Godaiba por ese sacrificio, por esa vergüenza que iba a pasar para, a cambio de ellos, tener que pagar menos impuestos. Algo que finalmente pasó y su marido accedió. Historia real, fantasía. Se sabe que Leofric existió, que hizo muchas donaciones a la iglesia y fundó el monasterio benedictino de Coventry en el 1043, fundado en un anterior monasterio arrasado por los daneses. Porque ellos vivían precisamente en estos años en los que no paraban de sufrir ese turismo tan agresivo de los vikingos. Esos años también en el que los reyes, para gobernar un tiempo al menos, no paraban de traicionarse y aliarse entre ellos. ¿Era un imbécil? ¿Un tío que haría eso a su propia mujer? Bueno, no se sabe. Su figura de persona cruel está completamente cuestionada. No se sabe si simplemente era implacable, un mal gestor. No tenemos mucha idea, pero bueno, ahí está la leyenda. Algunos historiadores defienden que fue un líder fuerte y respetado y diligente, pero es que lo sabemos. Respecto a Godaiba, tampoco tenemos claro su figura histórica, más que al igual que su marido hizo numerosas donaciones a la iglesia. Dio terrenos, lugares santos o joyería a la propia iglesia. Y se sabe que sobrevivió a su marido, Leofric, llegando a ver incluso la invasión normanda de Guillermo el Conquistador en el 1066, de la que ya hemos hablado en el canal. Y murió años más tarde, siendo la única mujer del momento que conservó grandes territorios bajo su dominio, pese a vivir momentos tan convulsos en los que había enemigos por todos lados, invasiones vikingas, normandos que llegaban por ahí y cambios de monarquía constantes. ¿Hizo el sacrificio de pasear desnuda para bajar los impuestos? Pues no se sabe. Lo que sí es, es recordada por los historiadores como una mujer fuerte e independiente que supo desenvolverse en un mundo de hombres. También se dice, otra parte de la leyenda, que en realidad ya había puesto impuestos en todos lados, este Leofric, y que iba a poner impuestos a los propietarios de los caballos. Y entonces es por eso que ya tuvo que subirse y pasear su vida a caballo por todo Coventry. Pero es una hipótesis. Lo interesante de esto es que, claro, el grupo que hemos traído al canal siempre aboga por un mensaje revolucionario, contestatario. Y bueno, más o menos viene a decir que Godaiba debe vengarse, pero bueno, también es un símbolo de fuerza, de lucha, de apoyo a los débiles y necesitados, y como un faro de luz en tiempos oscuros. Y curiosamente, esta misma leyenda da lugar no solo a cuadros bonitos como los que hemos visto a lo largo del vídeo, sino también al origen del término en inglés para la palabra mirón. Y es que, según la tradición oral, con el tiempo también se recogió que sí hubo alguien del pueblo que no pudo resistir la tentación de mirar y se asomó por la ventana para observar a la bella Lady Godiva desnuda. Este sería un sastre llamado Thomas. De ahí viene la expresión Pipping Tom, o sea, Tom el mirón. Pipping de observar, ¿no? De observar furtivamente. Término que se sigue usando como referencia a esas personas que les gusta mirar a otros cuando están desnudos o teniendo relaciones sexuales. Un voyeur, vamos. Cuenta la leyenda que después este sastre se quedó ciego. Hay dos versiones de la leyenda. Una es que sufrió un castigo divino y se quedó ciego. La otra, probablemente la que podemos estar más de acuerdo, sobre todo si escuchamos esta canción, es que el pueblo se enteró de que él había estado mirando y llegaron y le sacaron los ojos o se los quemaron. Así que no sé yo si le compensó estar ahí espiando a Lady Godiva. Bueno, no sé si es espiar cuando alguien va desnudo por la calle, pero bueno, en este contexto entendemos que sí, ¿no? En cualquier caso, no sé yo si le compensó. Su último recuerdo sería una mujer desnuda, que igual si le compensaba, no lo sé. Gracias a esta historia, desde el año 1678 se celebra una fiesta en honor a la condesa Godiva, siendo un desfile anual con recreaciones del sastre o la condesa. En Coventry hay incluso un festival de música llamado Godiva Fest. Hay muchas estatuas o tributos en la propia ciudad, como es la propia torre del reloj de Coventry, y pinturas en honor a este acontecimiento histórico. Espero que os haya gustado esta historia, tanto como para iros al parlamento y poneros delante desnudos para ver si os bajan los impuestos, o incluso pues como para haceros Patreon, para que podamos seguir aprendiendo gracias a canciones, a videojuegos, a películas, a lo que vaya tocando. Recordad que en los comentarios siempre aportan mucha información, lo cual se agradece y siempre lo hacen con mucho humor. Podéis seguirme en redes sociales para estar al tanto de este canal y sobre todo pues darle la campanita, darle a like y compartir el vídeo entre gente que sepas que le gusta este grupo, entre gente que sepas que le gustan las leyendas medievales, a lo mejor descubre que le gusta este tipo de metal tan movidito, o entre ese amigo tuyo que sepas que es un salido y un mirón y un euro, pues que sepas que puede tener consecuencias en un futuro si el tío se pasa. En fin, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo, pero mientras tanto esta semana si no tienes nada que leer pues te puedes pasar por amazon.eso.com y comprar mi novela, La calle de las mentiras. Historia, Segunda Guerra Mundial, tiene bastante humor, tiene misterio, tiene aventura y espero que os guste. Un saludo y nos vemos próximamente.